Hola, ¿qué tal? Saludos. Mi nombre es Alberto Torres, ingeniero de soporte para Syscom. Y el día de hoy les enseñaré cómo grabar archivos de audio para una central telefónica utilizando la herramienta Audacity. Esta es una herramienta gratuita, está disponible para varios sistemas operativos, para Windows, Mac, sistemas Linux, y es completamente gratis. Como pueden ver, aquí ya la tengo ejecutándose en pantalla. Y lo primero que tendremos que hacer es definir los requerimientos del archivo final. Este archivo debe tener una frecuencia de 8000 Hz, tiene que tener un formato de muestra de 16 bits, un formato WAV, y contar con un solo canal de grabación mono. Muy bien, vamos a dar comienzo con el ejemplo. Aquí lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la parte inferior izquierda de la ventana, donde dice frecuencia, y vamos a modificarlo a 8000 Hz. Después de eso, vamos a cambiar el canal de grabación en caso de ser necesario. Este lo podemos encontrar en la parte superior de la ventana, central. Aquí tendremos dos opciones, un canal de grabación y dos canales de grabación. Vamos a seleccionar el canal de grabación sencillo, mono. Y después de esto, estaremos preparados para poder inicializar la grabación del audio. Como podemos ver, en la parte superior izquierda de la ventana están los controles. Aquí simplemente vamos a dar clic en el botón grabar. Y aquí es cuando tendremos que empezar a grabar el archivo de audio. En mi caso, pues nada más lo voy a detener. Ya se grabaron aproximadamente 7 segundos de audio. Y lo que haremos a continuación es editar el formato de muestra. Aquí vamos a dar clic sobre el botón pista de audio, que viene del lado izquierdo. Y vamos a ver dónde está la opción formato. Y aquí tendremos tres opciones. 16, 24 y 32 bits. Vamos a seleccionar 16 bits PCM. Y después de esto, lo que tendremos que hacer es exportar el archivo a nuestra computadora. Para eso, vamos a dar clic sobre el botón archivo, exportar, exportar como WAV. Aquí, pues vamos a poder definir la ruta de guardado del archivo en la computadora. En mi caso, dejaré la que viene por defecto de Audacity. Y le asignaré un nombre al archivo para poder identificarlo. Pondré tal vez IBR Alberto. Y daremos clic sobre el botón guardar. Después de haber hecho clic en ese botón, pues veremos aquí una ventana para editar las etiquetas de los metadatos. Esto es un paso completamente opcional. Le podremos dar clic en aceptar sin ningún problema. Y el archivo se habrá generado y exportado de forma correcta. Muy bien, vamos a validar que se haya guardado. Aquí tengo ya preparada la carpeta donde se guardó. Está aquí el IBR Alberto, como se nombró. Y lo que sigue a continuación es simplemente subirlo a la central telefónica. Para eso, yo ya tengo preparada aquí una central UCM 6202. Y aquí lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la sección ajustes de PBX, archivos de audio o notificaciones de voz. Y vamos a aquí dar clic sobre el botón subir notificación de audio. Y vamos a dar clic aquí sobre el botón elegir archivo. Se abrirá el explorador de Windows. Seleccionamos el archivo que grabamos. Damos clic en abrir. Y de esta forma se habrá cargado correctamente a la central telefónica. De mi parte, esto sería todo. Y que sigan pasando un excelente día. Gracias. 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 Gracias.